En el sector conocido como El Cruce, en el municipio de Bosconia, Cesar, las autoridades lograron la captura de una persona de sexo masculino mediante orden judicial expedida por el Lugado Promisco Municipal con funciones de control de garantías del municipio de Bosconia por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años. El capturado responde al nombre de Jaider Bermúdez Chávez, 40 años pensionado del Ejército Nacional. La unidad investigativa Sijín, Bosconia, luego de conocer los hechos, materia de investigación, inicia los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía 8 local, donde se realizaron actividades investigativas que permitieron recolectar pruebas con lo que se solicita la captura en el término de la distancia de la persona responsable de la conducta ponible, logrando esclarecer los hechos denunciados el 1 de diciembre del 2019, donde fue víctima de acceso carnal abusivo agravado una menor de 6 años. Hechos acontecidos en el barrio San Francisco del municipio de Bosconia, Cesar.